Hola amiguitos, bienvenidos al canal de mejores juguetes, soy el gato youtuber y este es mi primer vídeo. ¿Queréis saber más sobre mí? ¡Dentro intro! Hola de nuevo, o como decimos nosotros, ¡Miau! Yo soy el gato Paco, tengo 6 añitos y nací el 20 de marzo, ya mismo es mi cumple. Yo era un gato muy, muy pequeñito, mirad que adorable, y mi humano favorito me dio tanto de comer que ahora mirad lo grande y fuerte que soy. Humano, saluda a mis amiguitos. Hola amiguitos, yo soy el humano favorito de Gato Paco, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo tengo 25 años y... Oye humano, que aquí el youtuber soy yo, deja que me presente que acabo de empezar. Bueno, ahora mi humano me da 3 comidas al día, dice que es lo que necesito, porque como demasiado, pero es que amiguitos, a mí comer y dormir son mis dos cosas favoritas en el mundo entero. ¿Por dónde iba? Estabas hablando de tu fecha de cumpleaños, Gato Paco. Ah, sí, pues según el día que nací, mi horóscopo es Piscis, me gusta mucho porque son peces y a mí me gusta comer atún. Y según el calendario chino, soy un mono, eso ya no me gusta tanto, porque yo quiero ser un león, mirad como rujo. Uy, perdonad, espero no haberos asustado. Soy un gato blanco de la rafa Angora Turco. Los Angoras Turcos somos unas de las rafas de gatos más antiguas y naturales, y prevenimos del país de Turquía. ¿Sabes qué país es Turquía? No te preocupes que yo te lo explico, porque soy un gato muy inteligente. Turquía es un país que está entre Europa y Asia, que cómo lo sé, porque lo estudié en la Cat University, soy muy listo. Es un país muy bonito, pero lo malo es que suelen comer mucha carne, y yo soy más de pescado, me encanta el pescado. Algunos Angoras Turco tenemos un ojo de cada color, aunque yo tengo los dos de color verde. Mi humano favorito me compró una casa de tres plantas, que la verdad es que está genial, porque puedo saltar muchísimo, y encima la planta de arriba está enfrente de la ventana, por lo cual puedo tomar el sol por las tardes. Soy un gato muy divertido, y me gusta mucho jugar, sobre todo cuando estoy dentro de una maleta de viaje. Mi humano favorito nunca me deja, pero yo siempre intento quedarme dentro cuando él prepara su maleta para viajar, y si tengo suerte, me voy de viaje con él. Siempre me suelen comprar muchos juguetes de todo tipo. Pero sin duda, mi juguete favorito son las cajas de cartón, ya que puedo meterme dentro y jugar como si fuera un castillo. ¡Soy el rey de las cajas! Aunque me encanten las cajas, también me gusta mucho jugar con juguetes de gatos, como este. Son muy divertidos. Como quiero ser un gato youtuber, algún día puedo hacer un vídeo enseñando más juguetes de gatos. Dale like si te apetece que lo haga. ¿Es eso lo que dicen los influencers, no? Sí, Gato Paco. También hay que decir que se suscriban al canal para no perderse nada, y estar atento a todos los vídeos que se vienen súper chulos. Además de hacer vídeos jugando con juguetes, también haré retos súper chulos. Mirad, os voy a enseñar el último que he aprendido. ¡Váis a flipar! Humano, me tienes que ayudar a colocarlo todo. ¡Claro que sí, Gato Paco! ¿Qué harías sin mí, eh? Jeje, venga, vamos al lío. Lo primero que necesitamos es una lámina de cartón del tamaño de la puerta, unas tijeras y un medidor. El primer nivel va a ser de 20 centímetros de diámetro. Recordad hacer estas manualidades con la ayuda y supervisión de un adulto que os ayude en todo el proceso. Estate muy atento, Gato Paco, porque si consigues pasar el reto, te daré tu comida favorita. ¡Guau! Mi comida favorita, sí, quiero, quiero. Ya tenemos listo el primer nivel, el primer agujero de todo. A ver, a ver, prefiero las cajas de cartón, la verdad, esto no es divertido. El segundo nivel va a ser de 15 centímetros, mucho más pequeño. Aquí lo tenemos y el tercero de 10 centímetros. Tenemos todo listo y preparado. Nivel 1 en 3, 2, 1. ¡Lo he conseguido! Pero, pero Paco, tenías que esperar a mi señal. Que tenía hambre. Vamos al nivel 2. Gato Paco, te aviso que este es más complicado. Bueno. 3, 2, 1. Voy. ¡Lo he conseguido! ¿Cómo lo has hecho? Sí. Lo has hecho súper bien. Vamos al nivel 3. A ver. Este sí que es imposible, Paco. Bueno. Vamos allá, preparado. Vamos, Paco, tú puedes, tú puedes. ¡Que voy! Pero, Paco, el cartón, no, no puedes tirarlo. ¿Por qué no? Vale, Gato Paco, ahora tienes que pasar sin tirar el cartón. ¡Listo! No, pero así no, así no, por dentro del agujero. Pero es que no quepo. Gato Paco, confiamos en ti. Bien. Bien. Vamos. Bien. Vamos. He podido. Lo has conseguido. Muy bien. ¡Comida! ¿Habéis visto qué guay? Me encantan los retos. Voy a pensar otro reto para el próximo vídeo y cada semana haré un reto en el canal. Otra cosa que también me encanta hacer es dormir. Me encanta dormir. Adoro dormir. Podría estar todo el día durmiendo. Me encanta tanto dormir que en mis sueños estoy durmiendo. Cuando se trata de dormir, puedo dormir en cualquier lado. En la cama, en el suelo del baño o incluso encima de los muebles. Gato Paco, Gato Paco, despierta que los amiguitos siguen aquí viéndote. Tienes que seguir contándole sobre ti. Ups, perdón, amiguitos. ¿Veis? Me encanta dormir y me duermo en cualquier parte. Pero chicos, no siempre estoy durmiendo. Tengo varios hobbies. Por ejemplo, me encantan los videojuegos de gatos. Soy un gato gamer. ¿Que no me crees? Mirad, mirad. Aquí estoy en mi setup. ¿Habéis visto qué chulo? Lo tengo decorado con luces, LEDs y todo. Sé que no soy un gato normal. Sabía que os sorprendería. Además de gato gamer, también soy un gato motero. Aunque necesito una moto más pequeña porque no llego al manillar. Gato Paco, esa moto es mía. Bueno, ya. Pero a que me queda bien ser motero. Bueno, antes os dije que era un gato muy dormilón. Pero también me gusta salir y sobre todo vestirme elegante y de etiqueta. Eh, Gato Paco, eso no es de etiqueta. Ups, es verdad. Mirad, amiguitos. Este día sí que iba elegante. Me invitaron a una gala elegante y me puse esta pajarita. Todos me miraban porque iba miauravilloso. Otra cosa que me encanta hacer es estar en mi sofá con mi mantita mientras veo vídeos del canal de mejores juguetes. Sobre todo los vídeos de Tati y Misifu. ¡Qué gato tan divertido! O por ejemplo, también me gusta ver películas. Mi favorita es el Rey León. Y también el gato con botas. Es amigo mío. Me dijo que sí quería salir con él en su película, pero no le quería quitar protagonismo. Me encanta hacerme selfies. Soy súper fotogénico. Mirad, esta es la que tengo puesta en mi WhatsApp. También me gusta usar los filtros del móvil. Y mirad qué divertidas las fotos que me hago. También me encanta leer. Cada noche me leo un libro antes de dormir. Como ahora, estoy leyendo los aristogatos. ¡Qué interesante! Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mi presentación. Y nos vemos en el próximo vídeo con retos y juegos súper divertidos. Recordad, dadle a like y suscribiros para no perderos nada. Bien dicho. ¡Ciao! ¡Oh! ¡Miau! ¡Oh! ¡Miau! Gracias por ver el video.